... Viernes 15 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana, como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro tradicional, nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy tenemos bastantes coincidencias, de hecho, hay periódicos que eligen la misma foto, el mismo titular para abrir. Empezamos por el decano, como es habitual, que abre con el tema que les decía recurrente a los tres periódicos, el callejero. Dice el diario Córdoba, Ambrosio, se refiere a la alcaldesa, lógicamente, Ambrosio abre la puerta a un referéndum sobre el callejero, ahí lo tienen. El PSOE no descarta, dice el diario Córdoba, no descarta el apoyo a la idea del PP de una consulta para quitar nombres franquistas. Izquierda Unida rechaza la posibilidad y dice que la aplicación de una norma no puede supeditarse a una votación. La propuesta del Grupo Popular es que los vecinos se pronuncien en los casos que generen dudas. También el diario El Día es elige el mismo asunto para abrir su primera plana, el del callejero, en este caso desde el punto de vista del socio de gobierno. Izquierda Unida, dice el diario El Grupo Yolí, Izquierda Unida niega la voz a los vecinos sobre el callejero y Ambrosio busca consenso. La alcaldesa defiende consultar a la ciudadanía en los casos de controversia. También un reportaje que hace, creo que es Noelia, sigue siendo Cañero, titula El barrio trasciende más que el personaje. Referencia del diario El Día, como les digo, a este asunto, al del callejero. Y el diario, ahí tienen el titular que les decía, del diario El Día. Y el diario ABC, la página 2, también hace referencia al tema del nomenclator. En su página 2, titula Oleada de críticas a la decisión del ayuntamiento de quitar Cruz Conde, Cañero y Vallellano. Dice el diario ABC que vecinos y comerciantes del centro rechazaron ayer de plano la decisión de retirar el nombre de José Cruz Conde a la arteria comercial principal de la ciudad, lo que generaría, dice, además, problemas a los empresarios. En Cañero, los residentes se muestran tristes con la medida que respetan. La alcaldesa pretende ahora enfriar la vehementa actitud de Izquierda Unida. Bueno, como saben, ya lo comentábamos ayer, la Comisión de Memoria Histórica decidió, votó, y decidió eliminar del callejero, del nomenclator, de las calles de Córdoba, 15 nombres por su vinculación al franquismo. Algunos de ellos por su vinculación directa a la represión franquista, otros por su vinculación al alzamiento, y otros por su actividad durante el régimen del dictador franco. De los 15 nombres que están en cuestión, algunos salieron por unanimidad, se decidió retirar sin ningún problema. Fueron los nombres, se los digo para no equivocarme, son los nombres que en su día ya habían sido bastante aceptados, por ejemplo, Joaquín Benjumea, Joaquín López Zuizi, Fernando Fernández Martínez, la glorieta de los artilleros y la calle General Franco de Alcolea. Por cierto, la calle General Franco de Alcolea existe solamente sobre el papel, pero no existe luego la calle. La calle tiene otro nombre, hace muchísimo tiempo no existe placa que ponga General Franco. Estos cinco nombres, bueno, pues en su día parece que su vinculación con el franquismo, con la represión franquista está clara, y se aprobó por unanimidad de todos los miembros de la Comisión. Hubo cinco nombres más que se aceptó retirarlos, pero ahí ya hubo algún voto en contra o alguna abstención. Son el caso de los periodistas, fundamentalmente, periodistas Aguilera, periodistas García Nieto, periodistas Gisela Chacón y los poetas Antonio y Francisco Arévalo, los hermanos Antonio y Francisco Arévalo. En ese caso hubo división de opiniones, salió por mayoría retirar esos nombres también, pero hubo algún voto en contra. Donde hubo mayor discrepancia, como ya saben, son los nombres que están ahora en los papeles, en los periódicos. La plaza de Cañero, perdón, la avenida Conde Vallellano, la calle José Cruz Conde, cronista Rey Díaz y la calle José María Pemán. Con respecto a los cinco primeros que les decía, no habrá ninguna duda, se suprimirán del callejero y se acabó. Con respecto a los otros, las de los periodistas, como les digo, hubo alguna discrepancia, pero parece que también serán retiradas. Con los otros cinco, ahí es la polémica que tenemos sobre la mesa. ¿Por qué esta polémica? Bueno, pues como hemos ido leyendo en los periódicos, tanto ayer como hoy, no tienen todos los vecinos claros que los méritos de estas personalidades, todos ellos cordobeses, algunos no, como en el caso de Pemán, sean inferiores a sus deméritos. Es decir, hicieron cosas en su día por Córdoba y eso a lo mejor les da cierta validez a su inclusión en el callejero cordobés. O, en algunos casos más concretos, no se le ve una relación directa con la represión franquista o los crímenes del franquismo. El caso de los periodistas, bueno, los tres que están en cuestión, tanto Francisco Quesada Chacón, como Victoriano Aguilera, como Manuel García Prieto, son periodistas de la refundación de la Asociación de la Prensa de Córdoba, los años 40-45, presidente, vicepresidente, el secretario, el tesorero, personas que estuvieron muy vinculadas a la represión franquista, básicamente porque todos ellos entraban en los diarios del movimiento, en Azul, en estos periódicos que hubo tras la guerra civil, y en algunos casos, por ejemplo, que Sada Chacón fue secretario del comisario que se encargó de la represión. Muchos de ellos están vinculados con las sacas. Cuando había una relación de personas antifranquistas o personas que, por su pasado muy reciente entonces, sindicalistas o políticos, pues eran luego depurados, fusilados, por la represión franquista. Ahí aparecen, pues es el caso de García Prieto, digo, o de Quesada Chacón, nombres que parece que también abandonarán el callejero de Córdoba. La polémica, sobre todo, viene, como ya saben, por Cruz Conde, por Vallellano, por Pemán y por el cronista Rey Díaz, el nieto de Rey Heredía. Son una familia de reyes, valga la broma, Rey Heredía, que es el del colegio Rey Heredía, luego fue también cronista, su hijo fue alcalde, y su nieto, Rey Díaz, que también fue cronista, este que estamos hablando, que también está en cuestión. Bueno, saben, Vallellano fue ministro de Fomento durante el franquismo, fue militar durante la Guerra Civil, participó en el golpe de Estado, militar de carrera, y después de la guerra, pues obtuvo esta cartera de Fomento. Y desde la cartera de Fomento, como se llamaba entonces, pues es cierto que modernizó Córdoba y la proveyó de algunas de las vías más importantes durante los años 60-70 que dieron paso al desarrollo. Fundamentalmente la propia unidad de Vallellano, el puente de San Rafael, la mina de Merinazare y algunos otros equipamientos. Es cierto, saben que era suegro de Antonio Cruz Conde, se llama Fernando Suárez de Tangil, el don de Vallellano, y por lo tanto tiene una vinculación muy directa con Córdoba, aunque fuera una vinculación familiar política, me refiero por ser suegro, como les digo, del alcalde. Lo cierto es que, al margen de su actividad durante el franquismo, hay una actividad para la ciudad que muchos ponen en valor. El caso de José Cruz Conde, igual, Cruz Conde fue alcalde de Córdoba, pero fue durante la época de Primo de Rivera, no durante la época de Franco. De hecho, Cruz Conde murió durante la Guerra Civil, de otra cosa, murió por la guerra, pero sí que murió en ese periodo. Con lo cual, la actividad de José Cruz Conde, con la represión, tan clara que no se produjo, porque no le dio tiempo, el hombre murió antes, y sí que se le vincula con la extrema derecha cordobesa y con el alzamiento. Pero, dicen algunos de los que ahora defienden su figura, que no fue un criminal de guerra, fue una persona que tenía sus ideas políticas y que en ese momento se alineó con el bando que resultó ganador del conflicto bélico. Y en el caso de José Manuel Pemán, ya lo sabe, el escritor, también periodista, gaditano, creo que es gaditano, Pemán, que fue gaditano, y que, vinculación con los más lejanas, y que también tuvo una calle mucho más reciente, en el parque Cruz Conde, y que también se le vincula con el postfranquismo, o el primer franquismo, el posterior a la Guerra Civil, saben, el autor de la letra franquista del himno de España. El Rey Díaz, como le decía, es cronista de la ciudad, y también se le atribuyen, bueno, pues algunas de las delaciones de delatar a personas que estaban en prisión, aunque también, por cierto, se le atribuye algún favor, si se puede llamar así, el hijo de Sánchez Badajoz, del que era alcalde socialista de la Guerra Civil, pues parece que esto me lo sacó de la cárcel cuando estaba a punto de ser fusilado. En cualquier caso, como les digo, bueno, el cañero que se me pasaba, cañero saben, rejuaneador, militar de carrera también, fue concejal también de Córdoba, y en la parte positiva de la balanza, él donó a la fundación de Fray Albino, del obispo Fray Albino, le donó una parcela para la construcción del barrio de Cañero, y se le puso su nombre. En su contra, bueno, pues que fue militar, también participó en el alzamiento, y que incluso capitaneó una columna, que se dedicó a la represión, aunque es cierto que esa columna funcionó muy mal, muy poco, y no se le apuntan, prácticamente no aparece en las crónicas de la Guerra Civil, Antonio Cañero. En cualquier caso, los pros y los contras están sobre la mesa, todo el mundo conoce qué hicieron de positivo y qué hicieron de negativo, cada una de estas personas, de estas 12, 15 personalidades que hemos estado hablando, y qué méritos y deméritos tienen para ocupar un puesto de honor en las calles de Córdoba. Quizá la polémica surge a partir de que, lo decía ya el Salvador Fomento, este concejal del PP, estas personas llevan con la calle rotulada mucho tiempo, algunos muchísimo tiempo, es decir, que tanto Julio Anguita, como Hermino Trigo, como Rosa Aguilar, Manolo Pérez, Manuel Pérez, Andrés Ocaña, alcaldes de Izquierda Unida o comunistas, según cada una de las etapas, han convivido con estas calles, con Vallellano, con Cruz Conde, mientras que se retiraron, sin dudar, el nombre de la plaza de José Antonio, o la venida del Generalísimo, o algunas otras calles que se retiraron inmediatamente, cuando comenzó la democracia y se dio por concluido el periodo de la dictadura de Franco, estos nombres sobrevivieron, y algunos incluso, bueno, pues se les fueron, fueron, no digo homenajeados, pero sí muy respetados por estas personas que les comentaba. Por supuesto, también incluyo en esta relación de alcaldes a Merino y a Nieto, aunque ellos han sido siempre, se han opuesto menos al cambio del nomenclato. Como les digo, la protesta de Fuentes es que se haya hecho ahora, en un gobierno, dice Fuentes, con poco peso la ciudad, en cuanto a la representación en el ayuntamiento, apoyados por Ganemos desde la oposición y por una vía quizá menos participativa, porque en el dictamen de la Comisión de Memoria Histórica, la Memoria Democrática, que determinó este cambio en el nomenclato, decía en el dictamen que, bueno, si había algún nombre que fuese especialmente complicado, conflictivo, se podía pasar a consulta, utilizar el reglamento de participación ciudadana y que decidiera a la ciudadanía si se le cambiaba o no el nombre a esas calles. Parece ser que Izquierda Unida no está por la labor, no está por votar, porque la ciudadanía vote, que nombre quieren para sus calles, y lo que hemos visto han sido reacciones, como señala el diario ABC, a esta decisión de la Comisión de Memoria Histórica, que debe ser refrendada por el Pleno. Hasta ahora hay una dictamen de la Comisión que luego irá a Pleno y ahí se votará. Dicen, como le digo, tanto el diario Córdoba, el día también, el diario ABC, todos hacen reportajes en el entorno, en los sitios que van a sufrir este cambio en el nombre, y los vecinos coinciden. Los vecinos de Cruz Conde, bueno, que Cruz Conde es una calle que el nombre es anterior a la guerra civil, no es un nombre que provenga del franquismo. El cañero, por ejemplo, sí que es después, o vallallano también es franquista el nombre, quiero decir, la avenida, pero Cruz Conde es anterior al franquismo, el nombre era previo a la guerra civil, con lo cual, bueno, debería estar un poco al margen, dicen los vecinos de la zona. También entienden que tener una tienda que hay que Cruz Conde, tiene un valor en Córdoba, que no se sabe que el nombre tendría después, pero que habrá que empezar casi de cero, asegura a uno de los empresarios que están en la zona. El tema del cañero también es un tema muy sentimental, hay personas que nacieron ya en Cañero, un barrio de los años 50, personas que se han criado en el barrio, y además el nombre del barrio de Cañero no aparece en ningún sitio, con lo cual no hay que cambiarlo en teoría, o no está en cuestión, es la plaza de Cañero, aunque los cordoneses conocemos el barrio Cañero-Fuenzanta, Fuenzanta-Cañero, pero ese nombre es un nombre más oficioso que oficial. De manera como le digo que lo que se cambiaría sería la plaza de Cañero, pero no el barrio de Cañero. También se cambiaría, entiendo yo, la asociación vecinal Cañero Nuevo, por ejemplo, porque está en ese barrio, cambiaría, supongo, de nombre. Así que hay un poco de discrepancia en los barrios. Todo el mundo acepta que hay que eliminar de la lista de honores de Córdoba a personas que contribuyeron a la represión franquista. Lo que pasa es que está en cuestión, como les digo, saber hasta qué punto estas personas participaron o no en la represión, en lo que ocurrió después de la guerra civil o durante la guerra civil, y cuáles fueron sus méritos. Es un debate abierto que tardará en cerrarse. Ahora está por ver qué ocurrirá en el Pleno. Parece claro y evidente que tanto Izquierda Unida como Ganemos estará por la supresión de estos nombres. El voto del grupo de la alcaldesa no está tan claro, aunque inicialmente la comisión sí que se decantó por apoyar a las propuestas de la comisión, también a los de Izquierda Unida y Ganemos, pero allá se vio cierta tibieza las declaraciones, y eso apunta, piensan algunos, que puede ser que la alcaldesa busque más consenso y que intente evitar los cambios que no estén avalados por la ciudadanía. Y a lo mejor ahí se podían colocar tanto Vallallano, como Cruz Conde, como Cañero. El resto de nombres parece que quedaron un poco más apartados, más escorados y se lo sacaron del debate. Vallallano, Cañero y Cruz Conde son los tres nombres que están sobre todo encima de la mesa. Avanzamos. Bueno, el diario Córdoba y el día, también el ABC, eligen para su foto, bueno, uno de los actos con los que se concluyó, se dio por finalizado el año Manolete, el aniversario de Manolete. Dice el diario Córdoba, lo están viendo con una foto de Sánchez Moreno, de Paco Sánchez Moreno, Córdoba salda la deuda pendiente con Manolete. Y la foto, Pilar Soria, que es sobrina de Manolete, junto a la alcaldesa y a Manuel Benítez, el cordobés, el quinto califa, Manolete, saben, es el cuarto califa del toreo. El diario El Día, foto que firma Jordi Vidal, Córdoba honra a Manolete, una foto muy parecida, y bueno, pues vemos en la misma foto a David Luque, la misma de antes, junto a David Luque, a Fernando Sabater y a González Viñas, que es el comisario de los actos del Centenario. Y el diario ABC, la foto es más parecida, en la misma foto del diario El Día, Manolete, hijo predilecto de Córdoba, reconocimiento al héroe popular 70 años después de morir, y 100 años, diría yo, después de nacer, que es lo que realmente se conmemora con este acto, o en este año Manolete. El cordobés y Fernando Sabater dicen, escoltan a las autoridades y a la sobrina de Manolete en el pie de foto. Bueno, este asunto, asunto polémico, también en el equipo de gobierno, como saben, ni Izquierda ni Ganemos, que no es gobierno, pero sí que está habitualmente participando en las acciones de gobierno, ni Izquierda ni Ganemos estuvo presente en el acto de ayer. Sí lo hizo el PSOE, lo hizo la alcaldesa, lo hizo David Luque, pero no lo hizo Izquierda Unida y Ganemos. ¿Por qué? Pues porque entienden, en los dos casos, que Manolete, al margen de que sea una figura que tuviera muchísimos méritos para poner a Córdoba en el lugar que la situó durante mucho tiempo, es un hombre vinculado a la tauromaquia. Y tanto Izquierda Unida como Ganemos rechaza honrar o darle honores a personas vinculadas con la tauromaquia. De hecho, si se fijan en la foto, vemos la del día, por ejemplo, no es un Manolete toreando, es un Manolete joven, ya torero, lógicamente, pero no está en actitud de torear, que es quizás lo que despertó polémica. No obstante, tengo que decir que esta foto es más grande y la parte de arriba sí que está toreando. No vestido de luces, está vestido de corto, pero sí que está toreando la misma fotografía que estamos viendo en esta del diario El Día. Como le digo, la polémica está en cuanto a la actividad taurina del torero, de Manolete. Nadie, repito, duda de que estuviese al margen del franquismo. Volvemos un poco a la cuestión de antes, porque inicialmente cuando se empezó a honrar el aniversario, el centenario, el aniversario 100 de su nacimiento, saltó también a la palestra el tema de su vinculación con el franquismo. Y una serie de bulos que hubo acerca de que si toreaba o estoqueaba rojos en la cárcel de Badajoz, o que se negara a torear con la bandera republicana española en México. Yo no sé, dudo que hubiera una bandera republicana de España en México. En fin, una serie de bulos que vinculaban a Manolete al franquismo, que parece que se han dejado de lado, y toda la crítica se centró en su actividad profesional, en los toros. Bueno, al final ha habido este reconocimiento, un poco al margen de los oficiales de la medalla de la ciudad, que saben que también resultó polémica, se pidió que fuera en ese paquete, al final se sacó y se concedió el título de hijo predilecto de la ciudad para el torero de Santa Marina, que ayer hubo también, por cierto, unos diestros presentes, los que están, los toreros vivos, prácticamente todos, estuvo Martorell, estuvo Montilla, estuvo Gabriel de la Hava, Chiquilín, el Puri, estuvieron presentes en el acto. Y, bueno, pues familiares, sobrinas, sobrinos de Manuel Rodríguez, sobrinas y siguientes sobrinos nietos, etcétera, etcétera, del torero de Santa Marina. Un acto que rindo homenaje al torero y que intentó salirse de la polémica, como les digo, con esta foto, que no es una foto demasiado taurina. Vamos a seguir avanzando. Hay otra foto que también aparece en todos los periódicos, que es la foto de la elección del rey Melchor de la cabalgata de Reyes Magos. Ayer se produjo el sorteo, saben que se hace por sorteo, hay que apuntarse antes, y entre los que lo quieren así, pues se sortea el numerito y le tocó ayer a José Arjona, vecino del sector sur, dice el diario Córdoba, ahora están viendo abajo a la derecha. José Arjona, en el entrecomillado, no me lo creo, estoy emocionado, dijo ayer, después de saber que será el rey Melchor de la cabalgata. El diario El Día, también lo tengo en su foto de portada, su majestad Melchor llega desde el sector sur, dice, y con muy pocos datos más, es el agraciado del sorteo del consistorio. Saben que hace un par de días se sorteó también en la Federación de Peñas el peñista que será el rey Baltasar, y falta por conocer el nombre del rey Gaspar, que es el que nos falta, y todo se hará dispuesto para la cabalgata. También falta, creo, conocer el del paje, o el cartero, o la cartera real, que es la que hará el prólogo, prologará la cabalgata en la mañana del Día del Reyes. Vamos a seguir avanzando. Bueno, el diario ABC, lo han visto, creo, ya en la portada, habla del asunto este de Teruel, donde un fugitivo, dice el diario ABC, mata a dos guardias civiles y a un vecino en un pueblo turolense. Bueno, saben que esta información se redactó anoche, que durante la madrugada de hoy, este individuo, el presunto asesino de estas tres personas, ha sido detenido. Todavía hasta ahora trasciende muy pocos datos, parece que es la misma persona que hace unos días también hirió a dos vecinos más en la misma zona, le pillaron mientras robaba y les disparó. La policía, la guardia civil en este caso, estaba buscándole. Y según dicen las crónicas, las dos guardias civiles iban acompañadas de un tercero, de un civil, de un vecino del pueblo, que les estaba indicando, bueno, algunos lugares donde podía estar escondido, porque este hombre, el tan fallecido junto a las civiles, es ganadero, agricultor de la zona, muy conocido por pertenecer a Huaga y porque era nieto de un famoso cantador, cantante de Jotas de la comarca. En cualquier caso, este señor, como le digo, este hombre ha sido detenido, no puso resistencia, parece ser que tuvo un accidente con el coche con el que huyó del lugar de los asesinatos, y la guardia civil le encontró, le detuvo y pasó a disposición judicial durante el día. Conoceremos más detalles. Se está hablando de que es extranjero, al menos no es nacido en España, de que tenía antecedentes, de que hirió a dos personas unos días antes, pero todavía todo está aún bajo la espera de que el juez le tome declaración. Empiecen a filtrarse informaciones acerca de este individuo. Más cosas. En cuanto al local, el diario Córdoba titula el consistorio, el ayuntamiento, deberá demoler más superficie de naves de Colecor. ¿Qué ha ocurrido? Pues no ha ocurrido nada. Realmente es que el Supremo ha ratificado, o mejor dicho, no ha admitido, el recurso que presentó los propietarios de las naves de la zona, que pretendían que se derogara todo el plan y no unos artículos concretos del plan de Palma del Río, de la cartera de Palma, y al final, al no admitirlo, se vuelve todo a hace cuatro años y estamos donde estábamos. Con lo cual, habrá que demoler todo lo que se dijo inicialmente. Bueno, eso va muy despacio porque sigue habiendo muchas personas afectadas, no solamente Rafael Gómez, sino el plan de la cartera de Palma afecta a muchos otros propietarios y el proceso es complejo y complicado. En principio, no pasa nada de lo que no conociéramos, sino que, como les digo, se retrotrae la situación hace algunos años, como se fijó inicialmente en la sentencia del TSJ, porque el Supremo lo que ha hecho ha sido no admitir el recurso. El diario El Díaz trae foto en la parte alta para el rector, para José Carlos Gómez Villamandos, titula Gómez Villamandos abre la puerta a su reelección como rector de la Universidad de Córdoba. Bueno, realmente no dijo que se fuera a presentar. Lo que pasa es que en el acto del claustro de la Universidad de Córdoba dijo que le hace falta cuatro años más para concluir el programa con el que se presentó al rector. Claro, esto es blanco y en botella, si quiere estar cuatro años más para completar su mandato, su programa tiene que volver a presentarse de candidato y volver a ganar. Así que todo apunta a que efectivamente Gómez Villamandos se presentará. Habrá que ver ahora si hay o no alternativa al actual rector de la Universidad de Córdoba. También dice el diario El Día que la sequía deja al descubierto restos iberos en Sierra Bollera, en Belmez, el pantano que está entre Belmez y Peñarroya, también Punto de Juna, en la parte alta del río Guadiato, que es el río que se embalsa en Belmez. Bueno, ese pantano es un pantano muy bajito, no es un pantano muy ancho, pero muy bajito, con lo cual es bastante habitual que afloren restos cuando está a mitad de su capacidad. En este caso han aparecido unos restos muy importantes, restos del siglo XI al V a.C. y son restos más que importantes. Se trata de una especie de poblado que está documentado, que existió en la zona y parece ser que sería esto lo que aparece. Es un zócalo de piedra de un espesor de 60 centímetros dice que pertenecería a este poblamiento que hubo en esa zona, la zona entre Belmez y Peñarroya, incluso Fuente de Juna, la zona alta del Valle del Guadiato. Y es un poblado túrdulo, parece correspondiente túrdulo, era un pueblo íbero que vivió en el norte de la provincia de Córdoba, en el sur de la provincia de Extremadura, provincia de Badajoz. Bueno, pues ahora se aprovechará que el pantano está tan bajito para documentar, para fotografiar, para recoger algunos restos, a la espera de que ojalá pronto la lluvia haga aparición y vuelvan a cubrirse estos restos. Lo que se puede extraer ahora será mucho mejor. Saben que además la regulación de los pantanos permitiría cerrar el pantano río arriba en el embalse de Fuente de Juna y evitar que el pantano se llenara o dejar pasar el agua y embalsarla abajo en Puente Nuevo, con lo cual se podría, si se quisiera, mantener el yacimiento aflorado en superficie para poder trabajar sobre él. A veces, dice en su portada, en cuanto al local, Ambrosio, se refiere a la alcaldesa de nuevo, Ambrosio promete otro informe sobre logística para sacar rédito a la llegada de operadores. Venimos hablando hace un par de semanas del interés de algunas empresas de transporte de mercancías, la empresa danesa Mares, aquí ya recuerden, y Midway, la otra empresa que está sobre la mesa. Empresas que se dedican, sobre todo, al transporte de grandes contenedores. Las empresas son navieras, realmente, o se dedican su actividad al transporte naviero por mar, el transporte marítimo, que suelen utilizar puertos de mercancías como es el de Algeciras, el puerto más importante del Mediterráneo Occidental, al menos, en cuanto al transporte de mercancías. Bueno, como saben, Algeciras tiene conexión por el ferrocarril con Córdoba y a través de Bobadilla, y sería muy importante para muchas empresas disponer de un puerto seco, de un lugar donde descargar la mercancía que llega a Algeciras para redistribuir, desde este caso Córdoba, las mercancías para todo el sur de España, el sur de Europa, también para Portugal, incluso hay quien habla para el Magreb también, porque es más fácil descargar en Algeciras que descargar en Marruecos, y se puede luego hacer un transporte probablemente aéreo. La cuestión es que Córdoba, que durante muchísimo tiempo ha estado reivindicando su papel, su lugar geoestratégico en el sur de España por sus comunicaciones, sobre todo, comunicaciones de ferrocarril, en carretera, también las comunicaciones por avión, las aéreas. Bueno, pues ahora hay una oportunidad histórica para, aprovechando este impulso, poner en valor el centro logístico de Ligerón. Así que la alcaldesa ha decidido, anunció ayer, encargar un nuevo estudio para ver la potencialidad y las demandas que tiene el sector. Digo nuevo estudio, lo dice el diario, a veces dice otro informe, porque ya hace poquito se encargó otro estudio para ver esa potencialidad. Y el informe lo que determinó es que es cierto que Córdoba tiene una situación geoestratégica idónea para este tipo de actividad. Ahora lo que va a encargar la alcaldesa es otro informe paralelo a aquel que hubo para encontrar las demandas. Se supone, entiendo yo al menos de lo que he leído, se supone que lo que va a hacer es preguntarle a las empresas que se dedican a esto qué les hace falta para venirse a Córdoba. Empresas, alguna del nivel de Maers o de Midway, otra más cercana, las propias empresas de reparto de transporte regionales o incluso provinciales para ver, como le digo, qué necesitan. Yo se lo digo ya antes del estudio y más barato, hace falta conectar Liguerón con la carretera Nacional Cuarta, fundamentalmente que es por donde vendrían y saldrían los camiones, mejorar la estación de ferrocarril de Liguerón porque parece claro que hoy por hoy no está preparada para recibir miles de contenedores, esos supercontenedores que traen los barcos y también haría falta muy probablemente completar lo que es la carretera de Palma del Río, que también está un poco a medio hacer, es decir, ronda de poniente, variante oeste, continuar el puente de Iseidún hasta el Parque Joyero y por lo tanto a Liguerón y completar la carretera de Palma del Río. Eso es algo que yo creo que cualquiera que conozca la zona sin estudio alguno podría incluir entre las necesidades del sector. Más allá de eso, bueno, pues como le digo, hay demanda, hay un problema con la línea ferroviaria entre Córdoba y Algeciras porque está muy antigua la de mercancías, la del AVE sí que se ha ido reformando continuamente la línea de ferrocarril que sale hacia Sevilla, pero la de Algeciras que va por la mercancía, es otro día, está muy antigua y habría que acondicionar, pero todo sería para, con ese informe, supongo, sería para acudir luego a otras instituciones, fundamentalmente al Ministerio y también a la Junta de Andalucía para que aportaran y convirtieran a Córdoba en ese lugar centro logístico de distribución de mercancías que tanto bien haría, sobre todo por la implantación de empresas que hoy están más dispersas. Sobre todo, teniendo en cuenta, saben que estamos ante una situación complicada en cuanto a lo energético, es muy probable que haya cambios poco a poco, algunos muy rápidos en cuanto a nuestro concepto actual de movilidad, saben que hay un riesgo de que la gasolina o el gasoil tenga que ser sustituido porque hay un problema de existencia fundamentalmente y que es muy probable que se cambie todo muy pronto, que a lo mejor el barco sea más importante que lo que es ahora, que a lo mejor haya que usar más el tren de lo que se utiliza ahora, de que haya que utilizar grandes transportes por carretera más de lo que se hace ahora porque las circunstancias vayan cambiando mucho más rápido de lo que algunos quieren reconocer, algunos científicos ya están alertando. Así que mejor prepararse antes de que llegue el cambio, esté en el cambio en el transporte y Córdoba puede aprovechar esta situación para posicionarse si lo hace a tiempo, posicionarse y colocarse muy bien en este sector. El diario ABC, terminamos con esto, titula Rabanales 21, convoca una plaza de nuevo director general para que relance el parque. Quizá la novedad sobre, en este caso, es que se busca un puesto mucho más específico. Hasta ahora se ha buscado más bien un gerente o incluso inicialmente si recuerdan un perfil más político que buscase apoyos institucionales, que buscase constituir el parque. Después se buscó un perfil más gerencial, como les digo, más rentabilizar lo que había. Ahora, cuando ha pasado tanto tiempo y Rabanales sigue sin despegar, se busca un perfil mucho más técnico. Personas que han trabajado ya en parques tecnológicos, que conozcan este sector, que sepan qué empresas pueden venir y cuáles no, y sobre todo que vayan subsanando carencias antes de que se produzcan incluso. Porque el problema que estamos viendo en este caso es que hay empresas que quieren o muestran alguna voluntad de venir a Córdoba, pero cuando se van acercando van encontrando con que el parque Real 21 no tiene lo que ellos pretenden. Algo tan básico como una buena conexión de internet de la que carece el parque tecnológico. O unas buenas comunicaciones, recuerden que al final es una carretera, la carretera de la universidad, y en un tránsito que no es recomendable quizás para montar un nuevo polígono industrial. Me parece que hay cosas que hay que subsanar y que de eso se encargaría el nuevo gerente o director general que se nombrara, salvando algunos obstáculos. Creo que realmente uno está en un momento clave, una encrucijada en la que hay que ir para adelante o para atrás y hace falta un impulso importante para que sea hacia adelante, hacia donde vaya el parque tecnológico de Córdoba. El resto de información es información que se escapa de nuestro ámbito. El diario El Día hace referencia provincial a Puebla de Genil, hablábamos ya ayer, Puebla de Genil entrega la medalla de oro de la ciudad a Iluminaciones Jiménez o Ximénez, como quieran llamarle, a esta empresa que está iluminando el mundo, nunca mejor dicho, que en Córdoba lleva muchísimo tiempo colocando su luminaria, tanto en feria como en carnaval, como en Semana Santa, Semana Santa menos, en Navidad, y que poco a poco se está abriendo mercados nuevos, que ya es famosísima por la iluminación avideña de Málaga. Incluso veíamos hace algunos días que está iluminando la fachada de Tiffany, la joyería de Nueva York y de otros lugares de Estados Unidos y que, bueno, pues ha sido reconocida por el Ayuntamiento pontanense de Puebla de Genil con esa medalla de oro. Y luego, las referencias más lejanas, como les decía, el tema de los seres que aparece otra vez en los periódicos, dice el diario Córdoba, Chávez y Griñán insisten en que no les alertaron del fraude. El diario El Día, en este tenor, dice, las defensas ocupan el inicio del juicio del caso de los seres. Susana Díaz defiende la honorabilidad de Chávez y Griñán. Y el diario ABC también trae algo por ahí por dentro. Bueno, el caso de los seres va avanzando. Ya les comentábamos ayer y entre de ayer que va a ser un juicio muy largo porque hay muchísimas personas imputadas, muchísimos testigos, muchísimas defensas, muchísimas acusaciones y ahora habrá un parón navideño hasta enero donde empezarán a testificar los testigos y también los imputados que quizás la foto que todo el mundo busca. La de Griñán y la de Chávez acompañados del resto de consejeros, de ex consejeros en el banquillo de los acusados prestando declaración ante el juez. Nos queda muy poco ya el tema de IZ que habla del tema catalán. Bueno, la portada de la ABC no la he comentado, la portada de verdad, la primera plana que habla de los de los sondeos. Creo que hoy es el último día que se pueden publicar sondeos de Cataluña, luego seguirá habiendo sondeos, pero ya no serán públicos. En este caso, el de ABC lo tienen ahí, dice Arrimadas ganaría las elecciones en votos y escaños. Hay distintos sondeos, el de ABC da el triunfo a Arrimadas, el del Mundo da el triunfo a Esquerra por muy poquitos votos. Parece que ninguno le da el triunfo a Puigdemont, al fantasma de Bruselas, este hombre que está por ahí perdido, pero la cosa está entre Arrimadas y Uriol Junqueras, que realmente no sería Uriol Junqueras sino sería su número dos, Marta Rubira, o sea que, como decía ayer, Arrimadas está entre una mujer u otra, entre una es Arrimadas por Ciudadanos y Marta Rubira por Esquerra Republicana. Hay que ver, no obstante, cómo son las sumas de los votos. En ninguno de los sondeos que se publican hoy, repito, será el último que salga, creo que es el último que salga publicado, las elecciones son los jueves que vienen, digo, ninguno de los sondeos da una mejoría del independentismo frente al constitucionalismo, es decir, a las elecciones pasadas, 2015 lo que fueron, hubo un 48% de votos para los grupos independentistas, en este caso el mejor de los sondeos que le dan para ellos es el 45%, es decir, que al menos piden tres puntos con respecto al 2015, que además eso reflejado en votos es aún más, perdón, reflejado en porcentajes, sí, votos, es aún más. En cuanto a Ciudadanos, hay quien dice que gana, hay quien dice que queda segundo, en cualquier caso la subida es espectacular con respecto a lo que tenía hasta ahora y parece que lo que hay es un trasvase de votos entre bloques, el bloque que en las últimas elecciones se repartió entre la CUP Juntspel-Sí, ahora se reparte entre Esquerra, Juntspel-Cataluña y la CUP, que por cierto pierde bastantes votos, y el bloque constitucionalista, PSOE, PP, Ciudadanos, e incluso Cataluña en Común, se reparte, valga la expresión, y se redistribuye, el PP sigue estando a la cola, bueno, la CUP tiene menos diputados, incluso, que el PP se queda con seis sobre diez que tenía actualmente y el resto se reparte, el PSOE o el PSC aunque recupera muchos votos, pero no llega al nivel del PSOE o del PSC de Pascual Maragal, de José María Montilla, cuando fueron presidentes de la Generalitat, se queda a un nivel intermedio, saben que la llegada de Izeta supuso un barapalo importante para el PSC porque no se considera muy regionalista Izeta entre el grupo del PSC y parece estar tomando un poco de aire pero no llega, como le digo, en ningún caso a los votos de Maragal o de José María Montilla, José María Montilla, José Montilla, José Montilla era otro, José Montilla, presidente que es de INAJA, recuerden, que fue de la Generalitat. Así que, bueno, habrá que esperar, último sonde publicado y que para antes serán solo sondos internos y el jueves le contaremos el viernes quién es el nuevo presidente porque parece que no será Puigdemont de la Generalitat de Cataluña. Lo dejamos aquí, como cada día le dejo ahora con Ángel Emellado con su café media, nosotros volveremos el próximo lunes. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.